¡Suscríbete al canal! Estoy ahora mismo en la cuenta de mi hermano Lo estáis viendo, ¿vale? Tengo aquí su tablet Básicamente, ¿vale? Tengo aquí aparte mi iPad Que ahora lo miraremos, por supuesto Y vamos a abrir primero la cuenta de mi hermano, ¿vale? Que se ha estado esperando a posta, ¿vale? Es definitiva más de momento Vamos a darle por aquí, perfecto Y vamos a ver su sobre ¿Qué le toca a mi hermano? Vamos a ver qué toca, ¿vale? ¿Estáis listos? Venga 3, 2, 1 A ver, a ver, a ver, ojo Ojo, oh, qué pena No eres el media 33, qué pena No le he tocado ningún hardy, qué rabia, tío ¡Ah, qué rabia, ver una élite, tío! ¡Oh, pero bueno! ¡John Cena! ¡Vámonos, sí, señor! Qué buena, tío Bueno, no pasa nada, es una élite, ¿vale? No le va a servir de mucho Por desgracia, no le va a servir de mucho Pero, oye, tío, no, John Cena, al menos que esté contentillo Que esté contentillo, por supuesto Que esté muy contentillo Muy bien, vale, ojo, a ver si ha reclamado aquí esto Dime que no he reclamado, así lo abro yo, ¿va? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahora mismo no está, ¿vale? O sea, he salido al parque, así que ¡Voy a probar! ¡Ah, tío, qué pena! La ha abierto ya, bueno, no pasa nada, no pasa nada Bueno, bueno, ahora tocó John Cena, mi hermano, por supuesto Vamos ahora mismo con la mía Ahora estamos en mi cuenta azul Ya estamos, ya llegó el día, ya está aquí, por supuesto Vamos a abrirlo ya, venga, 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 venga Dame, hombre, no te marees, no te marees Ahí estamos, estamos 17, vamos, subebe ¡Subebebe! Por supuesto, vámonos ¿Habéis visto este símbolo? ¿Habéis visto el símbolo? Esto es lo que va a abrir Ahora mismo este sobre, ojo, eh Ojo, ojo Ojo, el triple del cojo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ah, no, tío! Una élite, pero bueno, tío ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? Una élite, tío, todo el mundo con Hardy Y yo menos yo, tío Joder, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Va, hombre, va, ¿pero qué le pasa al iPad, hombre? Espabila ¿Ipad espabilas o te meto dos hostias, tío? Pero bueno, ¿qué le pasa al iPad, tío? No le pasa nada Élite, oye Amigos, es lo que hay Es lo que hay Ojo, parece que está la cámara lenta, tío Estoy flipando ¡Dios, tío! ¡Dios, Daniel, por ahí hay un tío! Podría haber sido al menos John Cena, tío Podría haber sido al menos John Cena Pero bueno, qué mala suerte tengo, tío ¡Qué desgracioso, hijo de él! Bueno, pues nada, oye Es lo que hay, gente Es lo que hay No pasa nada Ya hemos reclamado todo, por supuesto Es lo que hay No podemos hacer otra cosa No podemos hacer otra cosa, por supuesto Vamos a abrir mis cartitas Que vamos a hacer nuestra primera Pro Summer Slam Por supuesto Estáis viendo las cartitas Hemos conseguido este fin de semana Si recordáis Hemos conseguido al gran Cortangle Y ahí lo tenéis Ya lo tengo el nivel 55 con esto Todas las partidas Como podéis ver Todas, toditas Y luego por aquí hacemos ¡Pim, pam! ¡Ojo! ¡Pam! Todas las partidas también ¡Madre mía, gente! Nuestra primera Pro, tío ¡Ojo, mazo salvaje! Esperaos que me lo quite Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí, a ver, a ver Aquí también un Cortangle Hay un mazo salvaje Perdón, este Aquí están los dos Kurt Los he entrenado a tope Venga, vámonos Cámbiame uno Cámbiame uno No me interesa Vamos, vámonos Que quiero ponerme uno Va, venga, venga, venga Que me los quiero hacer pros, chaval Que me los quiero hacer pros ¡Ojo! ¡Ojo! Nuestra primera pro de SummerSlam 17 Es corto Y go Turu 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 Jajaja Vamos a subirla a tope a ver a cuanto nos llega Tengo mucha curiosidad Vamos a meter una definitiva Al completo para ver cuanto sube Con una definitiva subida pro a tope Mierda no tengo ninguna Tengo que tener alguna no me jodas Vámonos a las cartas Este video no tiene mucha historia Va a ser un video cortito simplemente pero bueno me apetecía Y hoy es un viernes especial la semana que viene tendremos NBA Así que preparaos así que claro os lo digo Preparaos que tendremos NBA despedida del 2K Por supuesto vamos a ver Definitiva por aquí haré un directito No os preocupéis vale va esta la bloqueamos Y esta también venga va Vámonos ahora si que si Vámonos a combinar A mejorar perdón A ver cuanto mejora eh tengo curiosidad Esta va Rusev Lo subimos una pro a tope vamos a verla Ojo 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 Ven 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 Ojo 58 no se sube al completo eh 58 a 60 con una definitiva pro Al tope eh Vamos a meter una fortalecida sin subir de nivel Por supuesto Venga 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 amiguito Venga va un AJ Styles AJ Styles La sube verdad Correcto correcto Ahí lo tenemos Vamos 60.000 loco Pero quien te quiere tío Pero bueno Y va a ser la primera carta Que podamos ponerle En todos los stats A tope En todos a tope gente Madre mía tío En todos a tope Míralo 70.000 por casi cada uno tío Pero loco Dios mío como zurra este eh Este va a pegar unas yoyas Mira mira Bam Como va a zurrar gente Madre mía Madre mía Y vamos a verlo Lo ponemos aquí en el ring Ah ya está puesto En el ring domination Mira 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 Que caché chaval Eh 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 Que caché Uy se ha bugeado ya Tío estoy cambiando cartas Y me suele Esperando a la red Que hable por culo tío Madre mía 70.000 vale Este video es un video muy cortito Es un video que no tiene mucha historia Pero me apetecía hacerlo De verdad Lo digo totalmente en serio Me apetecía hacerlo Vale Es un video que no tiene mucha complicación Le estoy dando al money the bank Vale Así que preparaos Que en cuanto pueda Veréis vale Veréis cosillas del money the bank Por supuesto Y vamos a ver Vamos a jugar alguna partidilla ¿No? Con el Kurt Tocho Vamos a quitarnos aquí a Ser Rollins Que creo que es el peor Venga va a intercambiar Vale te vamos a ponerlos todos Vamos a ver cuál es más El orden de Tochura Ahí está Cambiamos a Engel Perfecto Perfecto Ojito de eso mismo Se me da un mes Bien 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 Esto me está gustando gente Esto me está gustando por supuesto Se me da un 17 más Bien bien Venga va Vamos a echarle una Vamos a echarle un Tres Que coño Vamos a echarle tres Y a ver que marca Aquí nos reventamos Vale En cuanto lo cojamos Lo destrozas tío Lo destruyes completamente Madre 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 mía Madre mía Venga va hombre Va a encuéntrame a alguien No me hagas esto hombre Encuéntrame a alguien Encuéntrame a alguien Bueno muy buena No lo sé vale Por cierto No sé cuál es la carta de evento De esta semana ¿Por qué? Porque todavía no tengo ni idea Vale básicamente Porque acabo de venir O sea Y estoy grabando esto el miércoles Quiero que lo tengáis en cuenta Vale De hecho voy a abrir mientras El Twitter Realmente estoy grabando esto A ver si por alguna casualidad Me han avisado O algo de la carta ¿Vale? Venga va Ojo a la primera Carisma Vámonos Destruyelo completamente Venga Vamos a verlo Por curiosidad Si han escrito algo No, no han escrito nada Esto es mientras estoy grabando esto ¿Vale? Tenerlo en cuenta O sea puede que Luego ya se sepa algo Pero bueno de momento nada Ojo Seamus compró eh Cuidado pero Seamus pro Ojo Más tarde tío No me interesa ahora Actualizar Quítate coño Ojo eh Carta en gol pro 75 mil Con el pro Bueno subido con Jinder Mahal Y Seamus pro 60 mil Madre mía Que paliza chaval Que paliza Eso quiere decir Que en Wrestlemania 34 Tendremos ya por fin Nuestra primera carta De 100 mil Porque sacaron un tirante Seguro ¿Vale? Antes de la Wrestlemania Segurísimo Y oh my god eh Oh my god Que paliza palizaca Guau chaval Como van las cartas tío Son muy tochas Son muy tochas Decidme a vosotros A ver cual va a ser Nuestra primera pro De SummerSan 17 Por supuesto Tengo curiosidad La verdad De ver cual Os puede tocar Y venga vale Metemos en una Mayang Los compramos Los partimos En dos gente Madre mía Madre mía Bueno 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 La semana que viene Tendremos algunos videos De su canal por supuesto Pero también tenemos 2K WD 2K Este fin de semana Si hago algún directo En Twitch Lo avisaré por supuesto ¿Vale? No os preocupéis 30 puntitos Para mi bot Claro que sí Claro que sí gente Claro que sí Madre mía Venga va Vamos a ver Cuales son Nuestras primeras Primer resets Si nos toca Ahí está Si mierdito Javier Maderas Gente Javier Maderas Ojo Mola mucho el icono Del SummerSan 17 plus Mola mucho gente Mola mucho Si señor Madre mía Loco Por cierto No sé si querréis Que suba Algún video Del player Battleground Underground O como se llame El Pumpeje Si queréis alguno Porque me lo he comprado Y se me molaría Podría subir alguno Por supuesto Vamos a ver Bueno pues nada No quiero hablar De verdad Muy mucho Del video Porque es una tontería Esto Simplemente querían Si yo no resisto Amigos Que mala suerte Tenemos mi hermano Y yo Tío Somos unos desgraciados Tío Lo madre que me ha venido Así que nada Gente Espero que os haya gustado De verdad Muchos de los problemas Nos vemos en el siguiente video Adiós Tío 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 Tío